Gratitud y amor incondicional se derramó en la visita sorpresa de Anaí al actor Andrés García. Así fue el cálido reencuentro. Andrés García atravesó un 2022 lleno de problemas médicos y división familiar, pues durante el pasado año, la cirrosis que padece lo llevó al hospital y debilitó su salud. Sumado a esto, sus hijos, Leonardo, Andrés y Andrea, se unieron para atacar a su esposa Margarita Portillo y la acusaron de querer apoderarse de la herencia del actor. Sin embargo, en estos últimos meses, los amigos del intérprete de Pedro Navaja también se han acercado a su residencia y le han mostrado su apoyo, como Roberto Palazuelos. Aún así, su estado de salud se ha ido debilitando con los meses, hasta el punto de tener que adaptar su hogar con equipamiento médico para mantenerlo con vida. Pero una visita sorpresa alegró el fin de año del actor, pues Anaí fue a visitarlo en su residencia de Acapulco. La cantante y actriz publicó un par de historias en su perfil de Instagram donde comparte cuadro con Andrés García, Margarita Portillo y su esposo Manuel Velasco. Las historias fueron acompañadas de un emotivo mensaje donde se lee, Te adoro con todo mi corazón, aquí estoy para ti. Mientras que en la historia donde posan ambas parejas escribió, Toda una vida de cariño genuino y gratitud. Anaí recordó con gratitud el apoyo de Andrés García y Margarita y escribió, Si la gente supiera realmente todo el tiempo y el cariño que tú y Margarita me dieron en mi adolescencia, sabrían toda la gratitud que hay en mi corazón. Ahora me toca a mí y todo lo que esté en mis manos lo haré posible. Sin duda esta es una muestra de que Andrés García aún cuenta con amistades sinceras que velarán por su salud y su seguridad, por lo que usuarios de redes sociales aplaudieron la cálida visita de Anaí. ¿Qué opinas de esta visita sorpresa de Anaí a Andrés García? ¿Crees que 2023 sea el año donde el actor se reconcilie con sus hijos? Te leemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.